¿Por qué es importante ocuparse del sentimiento del ser humano religioso? Porque el ser religioso lleva a la persona a comportarse de una forma virtuosa, ya que tiene el desarrollo de la conciencia a tal grado que lleva una vida espiritual. Llevar una vida espiritual no significa que es una persona obediente, que se reprime, que tiene miedo ante el devenir de la existencia, que tiene miedo de sus impulsos, que todo lo considera pecado. Eso no es el sentimiento de lo religioso. Cuando una persona ha avanzado espiritualmente, llega a un punto en el cual es una persona que tiene una sutileza y una calidad en el alma que le permite ser, como María Zambrano dice, una bella persona. Una bella persona es una persona fuerte. Una bella persona no es una persona que solo esté preocupada por su exterior, sino que una bella persona es una persona fuerte consigo misma, fuerte para enfrentar los problemas y fuerte para contrarrestar las adversidades y para poder ayudar a los demás, por ejemplo, realizando un excelente trabajo. La importancia de investigar en las religiones o en las metafísicas orientales es que captan lo fundamental que es cuidar el cuerpo para poder llegar a ser una persona virtuosa, porque si no hay un cuerpo sano, fuerte, vigoroso, lleno de proteínas, de vitaminas, de sustancias nutritivas, la mente y el alma no pueden desarrollarse. A pesar de los dualismos que parecen existir en ciertas metafísicas, no es realmente que exista tal dualismo, sino que hacen la separación para indicar cuáles son las capacidades de cada uno de los componentes del ser humano. Pero cuerpo, alma y mente y espíritu están ligados indisolublemente. De ahí que solo si un cuerpo está sano, vigoroso, lleno de tónicos, de vitaminas, que no tiene toxinas, que no tiene venenos por comer carne, pues entonces ese será un cuerpo cristalino, por así decir. Hay una metáfora de las filosofías orientales, el de Zoroastro, que dice que una copa cristalina refleja mejor la luz. En este sentido, cuando el ser humano se preocupa y se ocupa de su cuerpo y lo mantiene saludable, libre de toxinas, pues entonces hará reflejar mejor la luz divina. Dios es una entidad que está en cada ser humano. El ser humano cuando apela a su parte más sublime, más creativa, más lúcida, pues está dando cabida a su divinidad. Dios no es una entidad abstracta fuera del mundo que no es terrenal. Dios es las capacidades más productivas y superiores del ser humano, pero para tener ideas claras, para tener ideas lúcidas, para saber comportarme, para poder realizar mis obras más benéficas, tengo que tener una sangre pura que se obtiene a través de estar haciendo exhalaciones, ejercicios de respiración concentradas, detenidas de 7 segundos, inhalar, por ejemplo, 7 segundos, exhalar, volver a inhalar 7 segundos. En fin, hay toda una serie de prácticas de respiración que dan la posibilidad al cerebro de recibir más energía y despertar zonas dormidas. Y una mente lúcida, un cuerpo sano, depurado, hacen del alma un alma bella, que quiere decir un alma fuerte, y el individuo fuerte es el individuo feliz, pero es el único individuo que puede dar lo mejor de sí mismo a los demás. Con ideas abstractas de que es lo bueno, de que es la virtud, de que es la justicia, no se consigue que el ser humano sea una bella persona. Es necesario que obtenga a través de la sangre una claridad mental para tener la idea de lo que es bello, y para tener la fuerza para que el alma se vista de virtudes y esto logra que sea una persona feliz que puede dar su mejor obra hacia la comunidad.